Los gatos que maullaron En mil noches Nuestras milongas cruzadas por abrazos Nuestras voces de charlas De derroches Y tú mi huella errante a cada paso Tu arma de doble filo acompañada La soledad que apaña las dolores Vientos del sur, dolores, turbonada Molinos de alimentos y de flores Se extraña hoy día tu voz Querido amigo Te fuiste por capricho del destino Dolores de agonía fue testigo Como de tu ternura Viejo dino Estos paréntesis son solo las cejas De mis ojos en lágrimas ahogados Hoy porque la milonga no se queja Y pronto nos veremos encantados Quijote de la trova en los sesenta Deja que esta conada te haga cargo Tu inspiración a un carne que alimenta Mi longa sin igual de pelo largo Se extraña hoy día tu voz Querido amigo Te fuiste por capricho del destino Dolores de agonía Dolores de agonía fue testigo Como de tu ternura Viejo dino Dolores de agonía fue testigo Como de tu ternura Viejo amigo Hoy tu luna de plata te acompaña Y sigue iluminando tu camino Camino franco de valores firmes Que llevarás con vos Al infinito Muy bien amigos Esa voz es inconfundible O esas voces son inconfundibles Pero por lo menos para nosotros Tenemos el inmenso y el gusto De tener acá en el boliche BTV nada más ni nada menos Que Carlitos Rodríguez ¿Qué dice mi amigo Carlitos? Pero Jorge contento de estar acá Como siempre Es lindo Es reconfortante entrar a un boliche Ahora quedan pocos Quedan pocos Menos mal que este por ahora Lo vamos manteniendo Y hay uno que todavía se mantiene Que es el Carabela El que está en San Martín Y Enrique Martínez Yo cuando estuve con los del pueblo Hace añares Iban parábamos ahí Seguro paraban ahí Boliche, boliche El boliche de Luguito Seguro, boliche, boliche Precioso ¿Qué es esta canción tan bonita? ¿Cómo es? Contame Esta canción es una canción Que se hace sobre el texto De Marcelo Gerosa Un gran amigo y gran escritor Este carnavalero Lo conocimos en el carnaval A Marcelo Este Es un abrazo del alma para el dino No es un homenaje Es un abrazo del alma Por eso la canción se llama Milongas cruzadas, abrazadas Milongas cruzadas, abrazadas Porque nosotros en el año 2007 con Dino hicimos un espectáculo que se llamó Milongas cruzadas Y a su vez grabamos un disco que llevó el mismo nombre Ah, mirá que bien Entonces, me pareció, hablando con Marcelo, que la mejor manera de abrazarlo al dino Sin duda Que sigue estando con nosotros Este, era con esta canción Y ponerle este nombre a la canción Muy bien, muy bien Este, en poquitos días ya va a estar en las redes Ah, eso te iba a decir Ya lo vamos a subir a las redes Sí, lo grabamos en el sello Sondor Y va a subir a las redes Y le vamos avisando a la gente Que se vayan preparando, si Dios quiere Que el 21 de agosto en Sala Cita Rosa ¿Qué tal? Vamos a estar preparando el nuevo disco Festejando los 20 años del Charrúa de Oro De la obtención del Charrúa de Oro Los 20 años de la primera Sala Cita Rosa Y el gran encuentro que es el nombre del disco Y anteriormente vas a venir acá Claro, claro Vas a venir a cantar Voy a golpear de vuelta A ver si me abren la puerta Abrame la puerta que tengo que difundir la sala Bueno, me alegro mucho Carlito Sos un hombre de la casa Siempre que requerimos tu presencia Siempre estuviste, siempre nos diste una mano Y bueno, y es recíproco esto Cuando una cosa Los amigos siempre son bienvenidos Y siempre voy a agradecerles Y a todos los muchachos que trabajan acá atrás de cámara Que son unos fenómenos La verdad que sí Que siempre ponen la mejor onda Sí, señor Y realmente me da gusto venir acá Bueno, muchas gracias O sea, los considero a todos como amigos De verdad, ¿eh? Por hace muchos años que vengo Carlito, gracias por estar Vas a venir todas las veces que vos quieras Y que puedas Y que quieras Muchas gracias Entonces Nos tenemos que ir con alguna canción No nos podés dejar así Claro, los abrazamos con esta canción Señores Nos vemos el próximo sábado acá En el Boliche de BTV En Rumbo a la Cancha Que tengan una muy buena semana Y nos estamos viendo Hay que bancar el frío ¿Qué vamos a hacer? Arriba, Carlito Habrá un abrazo cerca del mar Habrá una noche sin pestañear Cuando te vuelva a ver Habrá preguntas sobre el amor Y horas enteras de mostrador Cuando te vuelva a ver Habrá canciones y canciones sin parar Habrá lo que he guardado Para cuando te vuelva a ver Dios guarde siempre en su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre en su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Habrá gurises alrededor Habrá noticias sobre el campeón Cuando te vuelva a ver Habrá memorias de aquel barrial Habrá reírnos hasta llorar Cuando te vuelva a ver Habrá canciones y canciones sin parar Habrá lo que he guardado Para cuando te vuelva a ver Dios guarde siempre en su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre en su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Habrá un asado en lo de Ramón Olor a vino, tinto y fogón Cuando te vuelva a ver Cuando te vuelva a ver Habrá esos mates de conversar Y arreglar mundos en cada bar Cuando te vuelva a ver Derrotaremos a esta soledad Habrá lo que he guardado Habrá lo que he guardado Para cuando Dios los vuelva a ver Dios guarde siempre en su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón Dios guarde siempre en su rincón A los amigos del alma Dios no les quite luz ni calma A los amigos del corazón A los amigos del corazón Presentación exclusiva de CAUSA, 85 años brindando calidad y salud a los uruguayos.